Se vinieron Iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer Iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Iguana se salen a calentar En el patio de Iguana se salen a calentar Uy 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 que Iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que Iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Y vengas en mi peco México se cae Todo México, Estados Unidos Orgullosamente en Nuevo León El peco Leandro Ríos Y quien tiene los otros Y no te verás que su padre Es el peco Leandro Ríos Una Iguana verde le dijo a una colorada Una Iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que Iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que Iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Y baila, dale, dale Y baila, dale A toda esa recita La pañera De la sierra de Nuevo León Wahuila Chihuahua, Zacatecas, Urano Sonora, Sinaloa Y mi casita de Guayas Cuento de Choque Y San Luis Potosí Báile en el quequín Y que bailen los astros Si quieres comer iguana yo se la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se la voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se melea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Oye el señor Domingo, el Juan Chávez, los nuevos nuevos y viejos Nos vemos aquí ¿Y esto? ¡Graciando!